En tan solo algunas semanas, esta hierba llamada ashwagandha o también ginseng indio puede cambiarte la vida, puede mejorar tu cerebro, la memoria, la atención, el insomnio, la depresión, la ansiedad, hasta tu función sexual, aumentando tu testosterona, disminuyendo tu cortisol, mejorando la función muscular, la función de la tiroides, la inflamación, la oxidación y mucho más. En esta charla voy a mostrarte los estudios que se realizaron en seres humanos que duraron entre 8 a 12 semanas y que mostraron todos estos beneficios. Pero además te voy a contar cómo debes consumirla, sus efectos secundarios y mucho más. Hoy vamos a hablar de la raíz de ashwagandha o también llamado ginseng indio. Empecemos por los beneficios a nivel cerebral. Fíjate en muchos estudios y realmente hablo de muchos. Se tomaron 300 miligramos de suplementos de extracto de ashwagandha en pastillas y se le dio dos veces por día a algunos pacientes y a otros se les dio placebo. Recordar que un placebo es una pastilla muy parecida, pero que no tiene ningún medicamento. A estos pacientes que se le daba ashwagandha se le dio durante 8 a 12 semanas y se los comparó con el grupo placebo. ¿Qué se vio a nivel de la memoria? Que la memoria mejoraba, aumentaba no solo la memoria a corto plazo, sino la memoria general. Además, estos pacientes disminuían, según algunos test, el estrés y la ansiedad. Ya te voy a contar que además disminuye el cortisol. Esto puede explicar por qué disminuye el estrés. Este beneficio era tan importante que se vio incluso en pacientes que tenían deterioro cognitivo leve, es decir, una enfermedad leve donde la cognición estaba alterada. ¿Qué pasó con los pacientes que tenían insomnio? Fíjate, se tomaron de nuevo dos grupos de pacientes sanos y con insomnio y se le dio ashwagandha y se vio qué pasaba. En tan solo 8 a 12 semanas, los que dormían bien mejoraban su sueño, dormían más rápido, dormían más profundo, se levantaban más renovados y los que tenían insomnio mucho más aún. Entonces estos estudios vendrían a brindar una fuerte, fuerte hipótesis de que puede ayudar, además del estrés y la ansiedad, al insomnio, a la memoria y al deterioro cognitivo. Ahora, ¿cómo lo hace? Los investigadores han notado que tiene varios mecanismos. Por ejemplo, en animales se vio que actúa similar a las benzodiazepinas. Seguramente que estas drogas te suenan el lorazepam, el clonazepam y muchas más. Drogas que ayudan a disminuir la ansiedad, ayudarte a dormir, pero generan adicción, generan muchos efectos secundarios. La ashwagandha podría actuar parecido sin los efectos secundarios. Además, aumenta un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que sirve para muchísimas funciones, pero en este caso sería la encargada de hacer funcionar mejor a tu cerebro a nivel cognitivo, porque también se vio que los pacientes podían ejecutar mejor las tareas que se les daba. Y también actúa en receptores llamados GABA del cerebro, que lo que hacen es tranquilizarte, inhibir al cerebro. Todo esto podría explicar los beneficios a nivel cerebral, pero hay mucho más. Fíjate lo que pasa con tus hormonas a nivel tiroideo. Como bien sabes, el hipotiroidismo es una de las principales enfermedades de la tiroides, donde la tiroides no secreta suficiente de las hormonas llamadas T3 y T4 por X razón. Sin embargo, antes de que el hipotiroidismo dé síntomas, en general ocurre una fase de hipotiroidismo subclínico, donde ya hay alteración de las hormonas sin que haya tantos síntomas. Es decir, el paciente no siente nada, pero su laboratorio está alterado. ¿Qué hicieron los investigadores? 300 miligramos de suplementos, de extractos de raíz de ashwagandha durante 12 a 16 semanas y se vio qué pasaba con estos pacientes. Muchos de ellos mejoraban notablemente la cantidad de hormonas y disminuían otra hormona que sube cuando hay hipotiroidismo. Entonces mejoraban el hipotiroidismo subclínico respecto al cortisol. Vos sabés que el cortisol es el encargado de o el que se libera cuando hay estrés, el que hace un pico cuando te despertás, el que regula en cierta manera el ritmo circadiano, etcétera. Bueno, el cortisol también nos genera estrés, nos mantiene activos, nos mantiene alertas en los extractos, los suplementos de extractos de raíz de ashwagandha disminuían los niveles de cortisol. Y esto tiene que ver con esto. Testosterona. Muchos de los pacientes que también tomaban los mismos que te acabo de decir durante 8, 10, 12 semanas, depende del estudio que lean, aumentaban sus niveles de testosterona. ¿Por qué yo te pongo función sexual acá? Porque se veía en el hombre varios beneficios. Número uno, aumento de la testosterona. Esto mejora la función sexual. Número dos, disminución del estrés y la ansiedad. Mejora la función sexual. Número tres, al disminuir el cortisol, también disminuye el estrés y la ansiedad. Mejora la función sexual. Además, se cree que aumentaba la líbido y el estado de ánimo. Como ustedes saben, la disfunción sexual en los adultos mayores, en los diabéticos, tiene un combo de situaciones, desde problemas en las arterias, los nervios, hasta problemas psicológicos de estrés o hormonales. La ashwagandha, según varios estudios realizados en humanos, podría tratar varios de estos inconvenientes. No estoy diciendo que es la solución absoluta, pero sí una herramienta muy, muy, muy prometedora en este sentido. Continuemos. Lo que pasa respecto al músculo es fundamental. En Dr. Veller siempre te decimos si tenés músculo, si creas músculo, vas a vivir mejor. El músculo disminuye la inflamación, disminuye la chance de que seas diabético, mejora o regula el azúcar en sangre, disminuye el colesterol, te mantiene desinflamado, te mantiene de buen ánimo, hace cientos de cosas. Ahora, muy pocas veces hemos hablado de suplementos que literalmente aumenten la fuerza o la resistencia. Fíjate a muchos pacientes. Hay estudios entre 80, 100 e incluso 200 pacientes. Se le ha dado extracto de ashwagandha y a otros placebo. Y se vio que en tan solo 12 semanas los que tomaban extracto de ashwagandha, por ejemplo, según un estudio que te dejo en la descripción, aumentaban su fuerza en los brazos y en los pectorales casi al doble que los que tomaban placebo. En las piernas, casi un cuarto más de fuerza. Pero además se vio que se recuperaban más rápido. Esto por marcadores sanguíneos, pero también por test o preguntas que se le hacían a los pacientes. Y por último, cuando se medían sus músculos, por ejemplo, el bíceps o los pectorales o las piernas, se veían que crecían más, en especial los de los de la parte superior, que los pacientes que no tomaban ashwagandha. Y si vos crees como nosotros que tener músculo es fundamental para una vida saludable, entonces la creatinina, que ya lo hemos hablado, y la ashwagandha pueden ser excelentes colaboradores en este sentido. Y ya te voy a contar que casi no tiene efectos secundarios y cuál es la dosis y cómo se debe tomar. Pero antes también se están estudiando otros beneficios, tanto en células, en animales como en seres humanos. Por ejemplo, inflamación se vio tanto en ratones como en células, pero también en seres humanos, por ejemplo, con artritis, que disminuía el dolor, que disminuía la inflamación y que disminuía la discapacidad causada por dolores. Es decir, esos pacientes podían mover mejor las articulaciones. Esto ya se había visto en animales, pero se vio también en estudios pequeños en seres humanos. Respecto a la oxidación, se sabe que disminuye la oxidación del cuerpo. Recordá, mientras más oxidado estés, mientras más sustancias oxidantes tengas, producto de nuestro estilo de vida, de la respiración celular y de mucho más, más vas a envejecer, más enfermedades crónicas vas a tener. Entonces tomar suficientes antioxidantes es fundamental. Parece que la ashwagandha puede alterar ciertas enzimas que van a producir una disminución notable de la oxidación. Te digo más, la ashwagandha se está estudiando para bajar la glucosa y se ha visto bastante prometedor, sobre todo en animales in vitro en esto, in vitro quiero decir en el laboratorio, para bajar el colesterol también en el laboratorio y en animales, que es bastante prometedor e incluso la hipertensión arterial, porque parece que dilata los vasos sanguíneos. Si bien esto aún no se puede extrapolar a los seres humanos y los estudios son muy pequeños aún, es una línea de investigación muy interesante. Y por último, se la ha estudiado también en el cáncer próstata, pulmón, mama, útero, ovario. Se la ha enfrentado a células y se ha visto que inhibe, es decir, que detiene el crecimiento de células tumorales. Claro que esto aún no se ha llevado al ser humano, pero para mí son estudios todos muy prometedores, porque sobre todo lo que tiene que ver con cerebro, hormonas y músculo. La evidencia es de moderada a buena y esto es bastante interesante en algo que tiene que ver con hierbas, con plantas. Ahora, doctor, ¿cómo se usa la ashwagandha y cómo debería tomarla? Bueno, la mayoría de los estudios utilizaron dosis entre 300 a 1000 miligramos por día. En general, los estudios los repartían en dos dosis, una a la mañana o durante el almuerzo, en general el desayuno o en el almuerzo y otra a la tarde con la merienda o con la cena. Se cree que esta es la mejor manera, aunque no se está seguro. Se sabe que dosis tomadas de esta manera son muy seguras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que se hicieron para memoria, estrés, ansiedad, tiroides, cortisol, testosterona y demás no mostraron inconvenientes, no mostraron casi efectos secundarios, pero igual te recomendamos que no excedan las dosis recomendadas. ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, viene en polvo o viene en suplementos en general. Los suplementos son los que más se utilizaron en los estudios, que vienen de 300 miligramos y vienen en comprimidos. Y hay de dos tipos. Una que es de liberación prolongada, que tomas solo una vez al día. Y hay otra que se toma dos veces por día, una a la mañana y una a la noche, porque dura muy poco. Incluso algunos estudios dividían la toma en tres dosis. Es decir, por ejemplo, mil miligramos, 300 miligramos a la mañana, 300 a la tarde y 300 a la noche o 500 a la mañana y 500 a la noche. Entonces creo que esta es la mejor manera porque de esta manera se hicieron los estudios. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Ya te dije muy pocos, pero por ejemplo, algunos estudios mostraron diarrea, malestar estomacal, refirieron mucho sueño, refirieron dolor estómago. Respecto a esto del sueño, vos me dirás está bien, mejora el sueño, te ayuda a dormir, pero entonces si tomo la mañana voy a tener sueño todo el día. Se cree y no se ha podido comprobar todavía que en realidad la yuganda es un adaptógeno que sirve para disminuir el estrés y la ansiedad, pero que no debería darte mucho sueño a menos que uses dosis muy altas. En cambio, sí te ayuda a dormirte, pero en general te mantiene activo durante el día y te ayuda a dormir durante la noche. Fíjate qué maravilloso, aunque falta más evidencia para saber sobre esto. Y algunos pacientes han relatado tener más sueño cuando la tomaban. Entonces a tenerlo en cuenta. Solo se vio un efecto secundario grave que no se ha podido comprobar que se relacione con la yuganda. Cinco pacientes de muchos estudios que se tomaron tuvieron problemas hepáticos de leves a moderados, caracterizados por piel amarilla, por dolor abdominal y por aumento de las enzimas del hígado. Si bien no se la ha podido relacionar directamente con la yuganda, es bueno tener en cuenta esto para hacerse un laboratorio antes, durante y después del uso de la yuganda. Sobre todo porque sabemos que podría o que existe una advertencia de que podría alterar el hígado. Ahora que ya sabes de esta planta, yo creo que además de una vida saludable, ejercicio, sueño, disminución del estrés, podrías incluirla o por lo menos podrías leer más e informarte. Mucha, mucha más información en nuestro querido libro disponible desde el 12 de septiembre. Les mando un gran saludo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.